Este reportaje va dedicado a todas las mujeres porque hoy es el Día de la Mujer, día 8 de marzo y nos hemos trasladado hacia la oficina de la asesora de los productos Mary Kay y bueno, normalmente ellas lo hacen a la televisión y hemos hecho alguna que otra entrevista pero bueno, tenían muchas ganas de visitar el local y hoy en esta jornada que es bueno para estar guapas así que tenemos que estar bellas por dentro y por fuera pero bueno, vamos a empezar con la imagen que es muy importante y así nos miramos al espejo y lo bien que nos sentimos cuando estamos arregladitas tenemos el pelo cuidadito, un poquito de estar bien, que es como nos sentimos nosotras así a gusto y vamos a hacer una entrevista a la asesora para que nos cuenten que va a consistir esta jornada así que hablamos con Verónica que viene ya de camino y Hermiñeta que se estaba dando su último retoque ya aquí para estar perfecta y recibir a todos sus invitados que tienen hoy muchos invitados y también alumnos con las clases de maquillaje buenos días, bueno feliz Día de la Mujer, os felicitamos a nosotras mismas somos mujeres, así que primero vamos a felicitarnos muy bien, muchísimas gracias por venir a compartir este día con nosotras y esperamos que vengan todas nuestras amigas y todas las mujeres que quieran venir a celebrar el Día de la Mujer con nosotras decimos que acabamos de empezar eso a las once y media, a la hora que estaba prevista que comenzáis la jornada hasta las dos del mediodía así que hoy vamos a hacer un balance de lo que va a haber para que hacernos idea de esta jornada en que va a consistir Verónica, ¿qué tal? Pues nada, la jornada va a consistir en dar la inauguración a lo que es el Día de la Mujer el Día Internacional, nuestro concurso de maquillaje un concurso de maquillaje en el que va a estar todo relacionado con el mundo de la mujer Bueno, ya se presentó en el plató de televisión que iba a tener lugar y hoy es el día oficial en el que se presenta este curso de maquillaje que va a durar ¿cuánto tiempo? Sí, estamos desde hoy que empieza mundialmente en la compañía Mary Kay porque está organizado por la compañía Mary Kay Cosmetics y termina, finaliza lo que es el concurso el día 20 de mayo después hay una votación en general y la ganadora se sabrá a primero de junio son tres ganadoras y los premios los comentamos el otro día, son muy interesantes el premio para la chica que gane la fotografía delante y el después de su automaquillaje tendrá un premio valorado en 500 euros y además el estupendo premio de 2.000 euros que va donado a la asociación benéfica que más nos guste La base del concurso, porque es una cosa que no te pregunté ¿hace falta, pues no sé, digo yo, ser guapa para venir al concurso o está abierto para todo el mundo? A ver, contarme, hay una base Bueno, es para todas las mujeres que quieran venir y aprovechar esta oportunidad de también poder ayudar a los demás porque el premio para mí, por ejemplo, el más importante es ese premio que podemos donar es una manera de cuidarnos a nosotras mismas y a la vez ayudar a alguien Todo el mundo puede participar, ¿a partir de una edad? No, evidentemente por la fotografía como va publicada tiene que ser mayor de edad tiene que tener 18 años y en adelante o sea que cualquiera que quiera animarse puede venir a participar Calle San Juan, que es donde estamos, aquí en San Pedro Calle San Juan número 2 Aquí se hará y se desarrollará De esta forma ponemos el teléfono para que se ponga en contacto con la asesora con la que va a dar los cursos y todo el mundo pueda participar, todo el que quiera, todo el que lo desee Bueno, pues de verdad, enhorabuena por todo lo que hacéis tan bonito y nos vemos cuando pase todo el concurso y nos tendréis informada de quién ha ganado, de quién ha sido la ganadora Estupendo Y una mi maquilladora, es que la quiero muchísimo a mi Verónica y a mi Herminia pues que tengáis un bonito día de trabajo porque eso se trata de trabajar pero bueno, que tengáis un bonito día dentro de lo que cabe de que el trabajo, como hacemos lo que nos gusta seguro que vamos a disfrutar de este día Gracias, Verónica Gracias, Elena Gracias Feliz día a todas y gracias a vosotros por venir Gracias